Y además, la Sociedad Nacional de Ferrocarriles de Francia prevé suprimir el próximo año más de 1.400 puestos de trabajo, fundamentalmente en transporte de carga y en las funciones comerciales. Esta reducción de empleos, que representa entonces y que representará el 1% de la plantilla total de la empresa, se hará por la vía de no reemplazo de los trabajadores que se retiren. La Sociedad Nacional de Ferrocarriles es la segunda compañía ferroviaria de la Unión Europea, opera a diario unos 14.000 trenes. Datos oficiales estiman que el desempleo continuará en aumento al menos hasta mediados del año próximo, cuando alcanzará al 11% de la población francesa.